Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, soy Lynette Miles y me encanta estar aquí con ustedes porque les quiero compartir una receta que en lo personal me gusta muchísimo porque es indispensable diluir nuestro shampoo y nuestro enjuague de Young Living, ya sea que estés en México, en Estados Unidos, en España, en donde quiera que estés. Young Living no nos vende agua, Young Living nos vende pura calidad, así es que en los shampoos y el enjuague no es la excepción. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que en realidad son súper espesos, entonces cuando tú te quieres lavar el cabello, es muy espeso y solamente necesitas muy, muy poquito para poderte lavar tu cabello o incluso el enjuague realmente es buenísimo y solamente necesitas así, así una cosita de nada para enjuagarte tu cabello. Entonces, bueno, esta es una manera en la cual yo diluyo mi shampoo y mi enjuague que es súper sencillo. Lo único que necesitas es tu shampoo de Young Living y uno vacío y pues también tu shampoo, tu enjuague y uno vacío, ¿ok? Aparte, podemos agregarles aceites esenciales solamente si tú quieres y solamente es al gusto. Yo a veces lo hago, a veces no. Ahorita dije, pues lo voy a hacer, ¿por qué? Porque les estoy haciendo este video y se me hace súper padre poderle agregar nuestros aceites esenciales. Entonces, ¿cuáles? Bueno, voy a agregar tres. Escogí solamente tres porque hay muchos para el cabello, muy buenos, pero escogí tres que son súper, súper, súper buenos, que a mí me encantan y que uso yo realmente todos los días para mi cabello, que es lavanda, es cedro y romero. Son aceites buenísimos para el cabello, para el cabello maltratado, para la caída del cabello, para tener nuevo crecimiento del cabello. Entonces, son muy buenos y son aceites que a mí me fascina usar en mi cabello. Entonces, bueno, ¿cómo se diluye? Solamente con agua caliente. Es lo único que necesitamos, agua caliente, pero tiene que estar bien caliente para que se pueda disolver perfectamente. Y, pues, podemos utilizar un embudo, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el enjuague. Aquí tengo yo mi enjuague y ya empecé a ponerle un poquito a este. Y solamente, lo puedes vaciar incluso hasta en tres, pero a mí la verdad me gusta en dos. Si se fijan qué tan espeso es el enjuague, que a veces hasta se me queda aquí arriba de tan espeso que es. Entonces, les digo, está buenísimo. A mí me encanta diluirlo porque, pues, obviamente es muchísimo más fácil esparcir en todo el cabello cuando está diluido. Entonces, bueno, más o menos ahí la mitad. Ahora sí que a cálculo nada más voy a poner... ¿Saben qué? Voy a aprovechar y le voy a echar aquí mis aceites para que se puedan disolver con todo lo demás. Yo le voy a poner tres gotitas de lavanda. Le voy a poner otras tres gotitas. Ups. Otras tres gotitas de cedro. Recuerden que nuestros champús y nuestro enjuague ya vienen con aceites esenciales. Pero bueno, le podemos agregar otro poquito. Siempre y cuando así lo desees. No es necesario, pero bueno, a mí me gusta. Una, dos y tres gotitas de romero también. ¿Ok? Ahora sí voy a echar mi agua en los dos y así voy a tener dos nuevos enjuagues. ¿Ok? Vamos a poner, ir agregando nuestra agua. Como se fijan, está súper caliente. Vamos a poner otro poco acá. Uy, uy, uy. Caliente. Vamos a ver. Y luego a ver qué revolver. Y es todo. De uno hiciste dos perfectamente. Como les digo, puedes incluso hasta hacerlo en tres. Pero a mí, la primera vez sí lo hice en tres. Pero me gusta más en dos, la verdad. Se me hace súper bueno en dos. Creo que no hay necesidad de hacerlo en tres. Pero bueno, si quieres que te rinda más, pues hazlo en tres. Lo revuelves. Y listo. Ya tienes aquí diluido el enjuague. No lo voy a abrir porque está muy caliente. Entonces no quiero que salga brincando, ¿verdad? Le voy a echar a... También a mi champú. Mis tres gotitas de romero. Qué burro. Le hubiera puesto nada más aquí. Ahí está. Bueno. Va a tener más de romero. No pasa nada. Aquí. Las tres de lavanda. Dos, tres de lavanda. Y tres de cedro. Y ya a la hora de revolverlo, pues ya va a tener en los dos. Creo que acá me va a faltar ponerle en uno. No pasa nada. Déjenme lo revuelvo tantito. Para que se revuelvan mis sustancias esenciales. Y ahora sí, voy a poner la mitad de mi champú aquí. Ya les había yo platicado cómo se diluye, pero no lo había hecho aquí en cámara. Entonces, bueno, pues quise hacerlo para que vieran exactamente cómo se diluye y qué tan fácil es diluir. Y qué tan fácil es hacer que nuestro champú y nuestro enjuague nos rinda el doble. Ahí está. Este es un poquito más chiquito el frasquito, pero no pasa nada. ¿Ok? Vamos a ponerle nuestra agüita. De verdad que a mí me encantan el champú y el enjuague de Young Living. Se me hacen buenísimos. Se me hace que son de muy buena calidad. Yo había probado muchos champús caros, baratos, de todo. Y la verdad es que nunca me terminaban de gustar al 100%. Seguía yo busque, busque, cambiando y todo. Y pues ya, hasta que llegué a Young Living, me quedo con estos definitivamente. Porque se sale un poquito porque, como les digo, está muy caliente el agua. Pero esta es la manera para que se puedan disolver bien, bien, bien nuestro champú y nuestro enjuague. ¿Ok? Aquí están. No los quiero abrir porque está muy caliente. Pero bueno, aquí está. Así. Ya quedaron disueltos. Ya quedaron más ligeritos. Y así te puedes poner una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque pues ya está más ligerito y te la vas a poder esparcir por todo tu cabello. Y en cambio, cuando está más espeso, pues te pones poquito. Pero en realidad no te lo puedes embarrar por todos lados, ¿verdad? Entonces, esto se me hace una manera súper práctica de poder usar nuestro champú y nuestro enjuague diluidos. Te rinden el doble y es mucho más fácil de aplicar, lavar, etc. Así que bueno, espero que les guste esta receta. Que la hagan y la compartan con todas las personas que sepan que compren su champú y su enjuague de Young Living. ¿Saben qué? Es bien importante ir eliminando tóxicos y químicos de nuestro cuerpo y de nuestro hogar. Así que los invito a que compren estos o hagan el propio y que sea súper natural. Bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana, un excelente ombligo de semana, debería decir. Y bueno, que la pasen súper, súper bien. Les muestro ahora que no está tan caliente ya cómo quedaron y qué tan más diluidos están. Aquí está, ahora sí nos podemos poner nuestro champú, súper más fácil. Y también nuestro enjuague, ahí está, que es mucho más líquido. La verdad es que necesitas menos que lo que saqué yo para enjuagarte un cabello como el mío, que no está tampoco tan largo, pero solamente necesitas muy, muy poquito. Esto que me salió fue mucho, entonces debes de tener cuidado, ponerte poquito y con eso la haces para ponerte tu enjuague. Y champú, bueno, pues eso siempre es al gusto, ¿verdad? Bueno, pues espero que les guste. Bye, bye.